Florecitas Florecitas No se apenan En la lluvia o tempestad Ellas nunca, nunca lloran Cuando sopla el viento ya Y aunque haga mucho frío Y tormentas caigan ya Florecitas No se apenan Aunque parezcan perecer Venga la lluvia, venga pruebas Venga luchas Yo sé que el tiempo Traerá más tentación Cielo en la noche Fue sobre el sol Yo ganaré Mi ganador Cuando viene Ya la noche Y oscurece el día Ya la noche Florecitas Florecitas No se apuran Al no sentir el sol Ya más Oh Dios Enséñame el secreto Que las flores saben ya Sin la lucha Sin la lucha Ni la prueba No podré resplandecer Venga la lucha No podré resplandecer Si en la lucha Si en la lucha No se vencer Yo ganaré Mi ganador Yo ganaré Venga la lucha Venga la lucha Venga pruebas Venga luchas Yo sé que el tiempo Traerá más Tentación Si en la lucha Si en la lucha Si en la lucha Fue se vencedor Yo ganaré Si en la lucha Si en la lucha Venga la lucha No sé que el tiempo Traerá más Tentación Tentación Yo en la lucha Si en la lucha fuese de tu sol, yo ganaré mi ganador.